Buenos días, policía alcalde. Buenos días, le llamo de la centralita del taxi. Tengo un taxista que está ahí en Ronda de Tejares, dirección va para urgencia. Va con un cliente que está con los ojos vueltos, está puesto muy malo y no responde. Venga, vamos a enviar una paquilla. Venga, muchas gracias. Buenas, soy Manu, taxista de Córdoba, ¿no? Y se me montó el cliente y me dijo que íbamos a urgencia de Reina Sofía. Y claro, pues yo le pregunté que si se encontraba bien porque tengo esa costumbre de cuando vengo al hospital de preguntar si va el paciente bien o no sé. Y el hombre me dijo que tenía como una presión en el pecho, que llevaba ya un ratillo con una presión en el pecho. Y empezó como a convulsionar y claro, pues yo me asusté muchísimo. Pero puse en contacto con nuestra central y pedí ayuda a la central para que llamara a la policía para poder facilitarnos la llegada aquí lo antes posible. Bueno, el infarto es un evento isquémico que significa que hay una parte del corazón que se queda sin oxígeno debido a un problema fundamentalmente en las arterias coronarias. Cuando una arteria coronaria se cierra, hay una zona que se queda, digamos, no recibe el oxígeno correspondiente y se produce, digamos, la muerte de las células. Entonces eso realmente es lo que se considera un infarto. Hola, soy Manuel Pan, jefe de servicio de cardiología del Hospital Reina Sofía y catedrático de enfermedades cardiovasculares de la Universidad de Córdoba. Lo más frecuente es, digamos, que tengamos que abrir la arteria urgentemente. Esa, digamos, es la situación más común. Entonces, cuando detectamos que una arteria del corazón se ha cerrado, lo urgente es abrirla, que hay dos métodos, los métodos farmacológicos, mediante la inyección de un fármaco y mediante los métodos mecánicos, que es la realización de una angioplastia de urgencia. Es decir, introducir una guía, un balón, abrir la arteria y poner un estén, un muelle que todo el mundo conoce. Se ha visto bajo encrítico, se ha venido con bastante acidosis metabólicas, bastante dolor, hombre, bastante sintomático. Fernando Onieva, intensivista. Y desde entonces parece que está el señal un poquito más estable, se le ha empezado ya tratamiento y estamos ahí ya viendo a ver si le abre la arteria. Por lo demás, nosotros aquí para controlar y ahora mismo el hombre está bien. A ver qué tal va. Es que muchas veces, aunque tú haces el diagnóstico de infarto, no sabes la arteria responsable. Entonces, muchas veces, pues claro, puede ser, sobre todo los infartos inferiores, puede ser la arteria derecha o la arteria circunfleja. Entonces, tienes que ir buscando. Tenemos sospecha de que la lesión responsable sea una lesión en el tronco coronario, que es la arteria más importante del corazón y que en su caso, pues riga prácticamente... Francisco Hidalgo, cardiólogo. Entonces, ya de base está con la tensión muy justita y nos vamos a apoyar en un dispositivo que lo que va a hacer es dar, aumentar el gasto cardíaco al paciente en 3 litros y medio para que intentar que mientras tratamos la lesión, pues no tengamos problemas a nivel hemodinámico. Bueno, pues el paciente normalmente ya viene diagnosticado, lógicamente, y entonces, pues se le seda un poquito, esto se hace consciente. Vamos, que el paciente, ya digo, pues está hablando con nosotros, se le pide que muchas veces que llene el pecho de aire, en fin, que está colaborando durante el procedimiento y lo que se hace es introducir un catéter en las coronarias, se hace una inyección para confirmar el diagnóstico. Una vez confirmado, pues ya se introduce, se anticoagula, se le introduce, digamos, una guía coronaria, que es como un pelo, que se le seguía a un balón, el balón abre la arteria y se finaliza normalmente el procedimiento con la implantación de un muelle. Vale, conectamos. Bueno, tiene una arteria cerrada, que es la descendente anterior, y luego tiene otra arteria, otra lesión crítica, la hace compleja. Es un equivalente de tronco, que es lo que nosotros pensábamos, y gracias con la ayuda de Limpela, pues vamos a ir trabajando, la verdad que mucho más tranquilos. Bueno, Pascual, le cuento. Tienes una arteria del corazón cerrada, ¿vale? Cerrada. Cerrada, y hay otra que fue donde se te puso el escén hace ya unos años, como usted me ha dicho, que tiene también una lesión bastante importante. Entonces, vamos a arreglarte las dos lesiones, ¿vale? Vamos a decir, de buena ley con nosotros. El Hospital Reina Sofía atiende unos 320 infartos agudos de miocardio al año, prácticamente uno al día. Aunque, evidentemente, no es una asistencia planificada, y en ocasiones hay que atender varios casos a la vez. Un hombre, un hombre de 50, un joven. No lo sé, pero viene otra primaria y tenemos ahora mismo toda la sala a ocupar. Valle Jiménez es enfermera de hemodinámica. Está pidiendo una cama para uno de los pacientes a los que acaban de intervenir en una de las cuatro salas con las que cuenta el servicio de cardiología. Necesitan ser ágiles y estar preparados. Se acaba de activar el código infarto. Y no saben el rato que llevan en el suelo, ¿no? Sí, buenos días, soy Juan de Córdoba, para pasar de traslado. Sí, claro, voy a mirar si la ambulancia ya está. Ya está, ya está, ya está. ¿Dónde le duele? Soy Francisco Hernández Aguilar, soy el coordinador asistencial del CSR 181 de Córdoba. Tenemos un sistema de coordinación mixta, que son los teleoperadores, más dos coordinadores de médicos. Incluso en la época de pandemia hubo hasta enfermeros y técnicos que ayudaron en la sala de coordinación. Tenemos un cuestionario específico, con lo cual, dependiendo de si sea un trauma, un tráfico, un dolor torácico, lo que sea, el teleoperador va haciendo un cuestionario telefónico que, con una serie de reglas, puede saltar en una prioridad 1. Esa prioridad 1 quiere decir que es para el equipo de emergencia, 061. ¿Qué ocurre? Habrá zona de cobertura, donde va el 061, y zona de no cobertura, donde tendrán que ir los SWAP de primaria. Los SWAP son los servicios de urgencias de atención primaria y, en ocasiones, se apoyan en el equipo ELCO, en el equipo aéreo, si las condiciones meteorológicas lo permiten. Si no es así, se apoyan en puntos de encuentro con los equipos del 061 para garantizar que ninguna zona de la provincia queda desatendida. El paciente llega al helipuerto del hospital y es trasladado a las salas de hemodinámica pasando por urgencias, donde el equipo de cardiología le está esperando. Pascual, mientras, está siendo intervenido en una sala anexa por otro equipo. Su mujer, Enriqueta, aguarda en la sala de espera. Y, por lo visto, ha llegado fatal. Se ha desmayado la ambulancia y todo. Es que, vamos, le he dicho, ¿quieres que te acompañes? No, no, no. Yo creo que él pensaba que sería algo de gases. Porque si llega a ser algo de estos, por supuesto, me vengo con él. Lo que pasa es que él pensó, para que me digan lo de siempre, que lo que tengo son gases, pues eso me lo ha pensado él. Vale, pues vamos, creo que no me pasa, vamos a hacer un, con un baloncito pequeñito, deja un balón de un y medio corto, y la estamos. Recordemos que Pascual llegó al hospital en coche, con el taxista Manu. Sin embargo, otros no tienen tiempo de llamar a nadie. Vamos a un aviso, entienda, ¿vale? Muy bien. La ambulancia del 061 volvía de una atención a su base cuando ha recibido un aviso para acudir a una emergencia en la delegación de Hacienda. Como una sospecha de parada, carga y respiratoria, ¿vale? Juan Pedro Jurado, Pedro Herrera y Francisco Cañizares son médico, enfermero y técnico, respectivamente. Son el equipo que baja de la ambulancia y entra en la agencia tributaria a atender la urgencia. Una vez que el equipo llega al domicilio y confirma que se trata de un código intacto e infarto, llamamos a Centralita por una línea, que llamamos línea roja, que está para las patologías tiempodependientes, y ese operador nos pone con el cardiólogo de guardia. ¿Cardiología? Hola, buenos días. Soy Juan del 061. Mire, me voy a pasar con el médico de la UBI que quiere hablar con usted para un posible código infarto, ¿de acuerdo? Ok. No, puede. Sí, hola. Sí, hola, buenos días. Mira, soy Juan del 061. Mira, estamos aquí en la delegación de Hacienda, atendiendo a un varón de 80 años que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria, que han reanimado y han puesto el desfibrilador y tras dos descargas, el paciente ahora mismo se encuentra consciente. Hemos hecho una electroreanimación y presenta un IAN anterior. El paciente, comentarte, con antecedentes que es hipertenso y antecedentes que es la urgencia química también. Entonces, ¿era para activar el código IAN? Vale, entiendo que... Una vez que hablamos con el carioblo de guardia, se decide el traslado inmediato a hemodinámica para intentar salvar el mayor corazón posible. Rafael y Pascual han sufrido un infarto agudo de miocardio. A Pascual le estaban interviniendo en la sala de cateterismo. Rafael acaba de sufrir dos descargas de un desfibrilador y va a ser trasladado al hospital Reina Sofía. Vale, perfecto, ahora nos vemos. Gracias. A ti, un abrazo. Oye, mira, que te voy a decir, llama a admisión y da los datos del paciente. Están todos ya en la historia de NEI y demás. Cuando lleguemos tengan la etiqueta... La pegatina del código infarto. Muy bien. Venga, pues muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. Los sonidos del infarto, una miniserie de un podcast de salud. En el siguiente episodio mostraremos los sonidos de la atención al infarto dentro del hospital, en las salas de cateterismo, en la unidad de cuidados intensivos o en planta. Rafael, ya ha hablado con su mujer y su hija. ¿Vale? Están aquí. Están aquí. Y ya les he contado esto y todo. Les he explicado lo que vamos a hacer. Y ahora las va a ver cuando pasemos. ¿Vale? Están un poco nerviosas. O sea, usted y Alex se encuentran a veces en qué entran. ¿Vale? Venga. Vamos. ¿Vale? 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 Gracias.